María Fernanda Sandoval presenta su libro Redes de Esperanza, su homenaje a los pescadores de esta región, publicación que también sirve como su tesis de grado. Se llama Redes de Esperanza, es un libro en el que me basé en los pescadores de Barranca Bermeja, lo que es el río Magdalena, en el muelle, el puerto Sogamoso, que es pues una profesión que está un poco olvidada últimamente y no se le tiene tanta importancia como hace unos años fue como en el boom de lo que es la pesca en Barranca y mi intención siempre fue como darles como esta visión diferente y un protagonismo más importante a sus profesiones y no solo como es la pesca como tal, como profesión, sino como personas y lo que ellos, la pesca les produce. María Fernanda habla sobre su experiencia en la realización de su trabajo. Una experiencia muy bonita básicamente lo que es la gente, las personas fueron súper amables conmigo y les interesaba mucho, digamos yo, tener ese acercamiento con ellos de dar como esta importancia y que ellos querían demostrar lo que ellos hacían y lo importante que es para ellos y lo chévere que también es vivir como estas experiencias y pues también mostrar un poco lo malo como para dar como este punto de vista diferente y no tan agradable pues para que tenga un impacto positivo y que de alguna manera esto llegue a influenciar y cambiar algo en lo que es esto. Sobre la técnica utilizada también se refirió a la joven profesional. Lo que es la fotografía siempre quise ser muy natural, no quise como de pronto ponerlos en un espacio en el que no se sintieran cómodos, no prepararlas para una fotografía sino yo seguirlos en un día de trabajo normal y que ellos me contaran y hicieran lo que hacen normalmente para que fuera algo muy orgánico y algo muy natural y que se vieran las fotos y lo que es el libro, todo muy natural y pues lo que es ellos en su día a día sin nada, ningún cambio. Vale decir que esta publicación se hizo en Barranca Bermeja y se da en el Centenario de la Ciudad Petrolera.